Es cierto que lo hicimos descender en la noche del decreto. ¿Y cómo hacerte saber qué es la noche del decreto? La noche del decreto es mejor que mil meses. En ella descienden los ángeles y el espíritu, con las órdenes de tu Señor para cada asunto. Paz, ella dura hasta el despuntar del alba.